¡Gracias por ver el video! Muchas gracias, sí, la verdad que están muy buenos y están en actividad, están en ritmo, es muy bueno, así que muy contentos, seguimos trabajando y probando cosas, elementos nuevos en el auto, la verdad que se trabaja mucho y creo que dan sus resultados, hacerlo pisar el auto en lo pelado es muy difícil y creo que Darío lo está logrando. Un piso distinto a lo que fue la fecha anterior también y así todo, se comportó muy bien el auto, va por donde vos querés y creo que eso es lo que se sigue fortaleciendo dentro del equipo. Sí, creo que lo más importante es trabajar y en conjunto es un equipo relativamente nuevo para mí, así que estar muy tranquilo y seguir probando y seguir no estar en la actividad y seguir no estar adelante es muy bueno. ¿La intención es hacerlo completo el invernal? Calculo que sí, si las publicidades y grupos mecánicos nos apoyan, vamos a estar. Se va, felicitaciones y bueno, seguir por este camino sumando y sigue probando que es importante. Sí, eso es muy importante y bueno, agradecerle a la familia que nos hace el aguante siempre en todas las carreras, al grupo mecánico y a las publicidades agradecerle muchísimo y bueno, si Dios quiere nos vemos en los 15 días. Felicitaciones. Gracias.